¡Hola! ¿Qué tal están todos? Que ya les echaba de veros. ¿Qué tal todo? Por favor, que ya hemos vuelto con la peluca, con todo. ¿Qué tal están? Te lo digo. Va, te lo digo. ¡Reto, reto, reto! A ver, reto de hoy. Yo reto a Romy, la de la Play. Ah, pero... Un mapa en principiantes. Cualquier mapa de principiantes que te dé la gana. Debes pasarte la ronda 100 solo con militares. Solo con militares. No se vale abandonales ni nada. Sí, bueno, vale, sí. Pero no puedes poner ninguna otra unidad que haga daño salvo el héroe. El héroe es el que tú quieras. Ah, bueno, vale. Pero debes pasarte la ronda 100. Pasártela. No llegar. Pasártela. Vale. Espera, si puedo conseguir tira con este. Y puedo mejorar a este. Dios, pero si me llegan ahí abajo. ¿Por qué no muere? Pero, ¿por qué no moría? Vale. Los consejos, ¿vale? Está bien, coño. El 76. Está muy bien. No me he dado cuenta. A uno que ha llegado a la ronda difícil que era el 78. El 78 es el doble de esto. Vale. Te explico. El avión que has puesto es el peor. En la línea de abajo es la mejor. ¿Vale? El avión, vale. Porque, si te das cuenta, el avión no estaba disparando a nada. Estaba dando vueltas y disparando así, dardo. Si le daba a alguno, le daba. Y si no, no. Vale. Segundo. Si vas a poner una ametralladora, no la pongas en la entrada. Ponla al final y que dispare todo el camino. Porque una vez que pasen de ella, ya ella le deja disparar. Claro. Los francotiradores es lo mismo. ¿Por qué los pones en la entrada? Ponlos aquí. Para que les pegue desde lejos. Vale. Tercera. Lo que pusiste de putísima madre es el submarino. Es una bestialidad ese submarino. Pero para Larry no te sirve para el final. No. Rondas altas. Si no tienes un apoyo, no te sirve de mucho. O sea, podría haberlo vendido y... No, no. Este está bien, pero si pones esas unidades que te digo, en este lado. El helicóptero, siempre el de arriba. Siempre. Los demás son una mierda. No te sirve. ¿Vale? Y poco más. Y barco yo no lo hubiese puesto. Ah, y este, el mortero, es mejor ponerlo en... Cualquier línea realmente, pero la del medio es la más floja. Por ejemplo, si pones la línea de arriba junto con la de abajo, ves camuflado. Y el estallito es más grande. Boom, boom. Coge un área mucho más grande. Si coges la de abajo, le quita lo camuflado. Y encima, si la pones del todo, quita lo reforzado a todo. Incluso a los MOAB, los SON, cualquier cosa, le quita lo reforzado. Y ya ves un globo normal. Y otro fallo sería que no has puesto ni un solo bananal para hacer dinero. Por eso iba a estar apurada de dinero siempre. No, pero tampoco. O sea, puse al este para llegar a 11.000. Pero por ser fácil, ganas más dinero. En difícil ganas menos. Inténtalo otra vez, pero con los consejos que te da. Vale, pero ¿por qué se me colaron? En plan, ¿por qué no los derrotaron? Porque no pueden. Has puesto las peores unidades. Vale. F total, tío. No, no, vamos a ver. Que está muy bien. Simplemente, mira, cierra la sombrilla, lo primero. Ah, ahí. Para que veas bien. Más arriba. Ahí. Ahí. Sauda te defiende sola hasta la ronda 28. Puedes ahorrar, poner bananales, hacer dinero fácil. Y ya está. Y luego pones las unidades que te dé la gana. Vale. Un consejo, bueno, yo, o sea, luego hago lo que te dé la gana. Pero son consejos que yo te doy. Porque en la 28 te vienen emplomados que ella con su habilidad lo puede hacer. Pero sin su habilidad. Vale, ¿cuánto van a dar? Pero estuvo muy bien, ¿eh? Yo decía que perdías en la 63. Mira, perdiste en la 76. No me lo he esperado. Estuvo muy bien. Bueno. ¿Qué vas a poner? En la manada. Ah, mira, vale. Por si estoy agarrando. Ya. Voy a poner aquí para que no me estorben después. Qué barato son aquí, ¿eh? Aunque no sé por qué después la segunda es más cara. Porque es un conocimiento muy bonito. Ya sé que la primera sea más barata. Igual que la fábrica de Cloud. El primero más barato. En teoría con eso significa que... Ah, mira, ves, la puerta está en cualquier lado, ¿o qué? En la cercanía. Ah, oye. Qué cofas tiene la vida. Estuvo muy bien, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Sí. Merece la pena, no sé yo qué decirte. La primera vez en este reto, joder, está muy bien. Vale, ya pongo otra. También parece caro la... Bueno, no es tan... En difícil más cara, la caseta. Bien. Bueno, no tengo más dinero ahora. Sí. Ya, ¿o no? ¡Jo! ¿Qué? Sí, estuvo muy bien. ¡No! Perdí. ¡Qué rabia! Estuvo increíble, tío. ¡Qué rabia! Por cierto, si no quieres hacer con atajos, la de arriba es esta, la de en medio es esta y la de abajo es esta. ¡Sí! ¡Muela! ¡Toco, toco, 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 toco! ¡Platano! ¿Por qué te has escapado? Dímelo. Por favor. Coménteme por qué se me ha escapado un plátano. Sauta en este mapa es una enfermedad, boludo. Lo de Sauta en este mapa. Yo creo que hicieron en este mapa por Sauta. ¿A qué era? ¿A cuál? ¿A qué? A la plátano. ¿Qué quiere? ¿Dónde estaba aquí? Dios. Vale, ¿dónde lo pongo? ¿A quién? Al señor este. ¿A Dios? Al señor este, es que no sé quién es ese señor. A este. Ah. Yo lo pondría arriba, yo. ¿Arriba? No. ¿De arriba? ¿Aquí? Si vas a poner torreta, yo eso lo pondría ahí. Vale. Eh, arriba y abajo, ¿no? Te aconsejo por el primero. Venga. Si luego quieres parar los emplomados, ponle arriba y dos abajo. Bien fuerte. Ya le ponemos este de paso. Entonces si, en ronda 28 te van a venir los primeros emplomados. Vale, ¿y el siguiente que pongo? Abajo del todo. Ahí hay todo el dinero, todo el dinero. ¿Abajo del todo pero sin ninguno de arriba? Eh, y uno en medio, dos en medio, sí. ¿A todo dispara? Porque uno es tan rápido. Ah. Vale. Vale. Vale, entonces ya tenemos eso. Vale, quiero poner también el submarino. Vale. Yo lo pondría un poquito más abajo, a la derecha. Ahí. Y me dijiste que pusiera arriba y en medio, ¿o no? Arriba solo. Y el gusto también. Porque a Arna misma no les hace daño, le quito lo camuflado nada más. Mmm, de verdad. Vale. Ya con eso, con esta de ti, estoy desentiendo. Ahora, en la ronda 40 viene un moa. Sí. Te lo puedes hacer sin mejorar ese. Porque tiene que dar muchas vueltas en el moa. Pero si quieres hacerlo rápido. Prefiero, por si acaso. No, como consigo dinero rápido, pues... Bastante. Ya está. Vale. Perfecto. Ahora voy a poner esta aquí. No me cabe. Pues también quiero que haga dinero. Y le pongo arriba o en medio. O abajo. Ah, después. No sé. Como quiero. Ahí está. Pero tú. Está bien, porque rompe enclomado. Si llega el otro. Vale. Te la gasto del moa. Sí, como antes, que también dije... Ay, mira qué bien, qué fácil. Y después de la hostia. Es fácil, ¿no? ¿Cuánto es, Jotame? Vale. Ala, 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 ala. Viene dinero. Me encanta cuando se mueve el sol. Ay, Dios mío. Me voy a quedar yo el poquete de la construcción. Porque ahora voy a plantearme la siguiente estrategia. ¿Cuál? Vale. Sería poner un avión. Y meter la parte de arriba. Abajo. Abajo. Ahí está el avión, ¿no? Parte de abajo, perdón. Y dos arriba. Ese es el mejor avión de todo. Sí, más mejor avión de todo. ¿Ves los dardos que sí lo dan? Sí, sí. Mmm, amigo. Buenísimo. Amigo. Ahora sí. Así que hago dinero. Joder, se acabo de poner cuatro mil y yo tengo cuatro mil otra vez. Vale. Y siguiente estrategia. El dardero este, ¿no? ¿Cuál? El darderito este. ¿El mortero? Eso, perdón, el mortero, el dardero. Eso lo puedes poner donde te dé la gana. Da igual. Pero se lo pone ahí delante. Mmm, sí. Ah, pero no llega. No, no, escúchame. Ah, ¿verdad? Claro. Vale, hasta el tercer objetivo. Ay, poña. No tienes que acercarte pronto al mortero. No, no, tranquilo. Pincha más a izquierda, más a izquierda. Más, 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 más. Más, sin miedo, más. No, porque estoy en el... Ahí, da igual, pincha. Ahora sierra. Vale, ¿y era el de arriba? No. Depende, ¿qué es lo que quieres? Que destroce. Yo lo pondría abajo. ¿Abajo? Dos en medio y abajo abajo. Pero eso no es porque pusieron antes una mierda. No, pues estás en el medio. Ah, vale. Dos en medio. Y abajo. Ahora con eso quitas los fortificados, por ejemplo. Ah, vale. 34.000, este no. Este nada. Vale. Estos, mira, estos se los pueden mejorar. Ese sí. Yo no mejoraría más los acuturadores. No, no. Yo, vaya. Es que este me faltaba porque estaba a 4.000 todavía. Estaba mirando que podía mejorar más. Vale. Y ahora... Este también me mandaría. Eso, te fue la cámara. ¿En serio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y si lo dices en español, Jesús? Que sabemos que sabes español. Jesús, aquí viene a hablar ahora en inglés. En español te entendemos todos. Vamos a estar haciendo un pulso de inglés, chaval. Esperemos que tú también tengas un... Un maravilloso día. Un maravilloso día. Que a ver, este. Lo pongo junto con él, ¿no? Si tienes ese, ese es el de las unidades militares más caras junto con el... Helicóptero, con el avión. Vale. Entonces, mi consejo es poner otras tres de estas aquí. De las mismas, si quieres. Vale, entonces voy a poner primero este. Me lo atreves de ponerle... ¿Cuál? Este. Aquí. Ese te voy a poner. ¿Y este era? Dos arriba. Dos arriba. Y todo en medio. Y todo en medio, vale. Sí, es que tú quieres, vale. No es el mejor, pero... Es que tú quieres. Y ahora yo pondría maravilloso de esos. Todo. Todo donde quepan, vamos. Si me caben diez mil, me caben diez mil. Da igual, cariño. No, no puedo diferenciarlo, pues si no después. No, no. Digo que póngate los que tienes abajo, por favor. Sí, pero... No, era para saber dónde se estaba poniendo. Que sea así, que no me da toque. Joder. ¿Mira que tengo dinero? Mira eso. Ya. Vale. Y me dices que pusiera... Bueno, esta, que es súper cara. Es que esa, cualquiera, es la del medio. Te voy a explicar. La línea de arriba es para los globos pequeñitos. Una vez que llegues al final, por eso es la más cara, no pasa ni un solo globo pequeño. Ni uno solo. Incluso los MOAB y demás les cuesta pasar. La línea del medio, a tope, no pasa ni un solo MOAB. Ni MOAB, ni SOM, ni BFB. Pero todos los pequeños pasan, se la suden. Y la de abajo es una basura como un tema. Nada de arriba, para que ver. Pero es más cara, son 80.000. Vale, 80.000. Puedo quedar aquí en 9.000. No es igual, pero bueno. Ese da un salto muy grande en poder. Vale, ¿te voy a poner aquí? No, aquí. Más arriba, lo más pegado arriba que pueda. Ahí. Y apuntando allí al centro. ¿Aquí? No, más al centro. Más, 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 más. Como el otro. Pásate para el otro lado. Para el otro lado. Pásate, ahí. Y era arriba. Sí. Y dos en medio. Y dos en medio. Ahora dirás, ahora hará un pequeño láser, ¿ves? Así. Pues luego es un láser más grande, que no pasa absolutamente nada. Bueno, podemos intentarlo. A ver si llegamos. Si no, lo vendemos, ¿sabes? Uy. Buah, casi no te da, ¿eh? Hoy se puso nervios. ¿Cómo que no? No, ahí me entra. Para ir andando. Bananitos. Jesús se enfadó, por eso. ¿No habla nada? ¿Cómo va a venir un canal en español a hablar en inglés? Pues, hombre, no lo dijimos para que se enfadara. No. Para que todo el mundo te entienda a hablar en español. Claro. 80.000. Sobre todo, ¿por qué no vamos a saber contestarte bien? Más que nada, vaya. Nos alegramos un montón que sepas español. Sí. O sea, inglés. Inglés. Español, ¿sabes? Español, ¿sabes? En teoría, sí, ¿no? Vale, tenemos todo ya... Vamos a ir al top. Vale, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? Te iba a preguntar, ¿qué es lo que quieres mejorar? Pues, aparte de que este, que me han dicho que es la hostia. Hombre, el avión, yo no lo veo mal. El espectro. 20.000, ¿verdad? Estaría súper bien. Eso ya te hace bastante ronda. Bueno, venga, el espectro. No se dice más. Era mejor responder el Yes of Core. Yes of Core. No típico. Of Core. Of Core. Of Core. Of Core. Of Core. Joder, nada más. Quedó por el 67, tío. Ojo, se acerca la ronda de la que perdiste. Mira la diferencia. Cuando pasen, mira la diferencia. Mira eso. ¡Hala! Pues el otro avión, el último, es ese que dispara tres. Dispara misilitos de esos tres veces y después uno tardo. Joder. Es una bestia. Y son 85.000. No, prefiero, para 80 prefiero este. Es un 80. Cada uno me cuesta casi 4.000. Uy, mira, puedo poner una de esas. ¿Ola? ¿Me va a dar más? Te da 70. Mientras que el otro te da 50 más. Está bien. Está bastante bien. ¿Cuánto? Después son 15.000. Ojo. 15 por... 2, 4, 6, 8, 9. Yo creo que llego a 80.000. No sobra. Si la vendo, digo. Ah, si la vendo. ¿Para qué quiere venderla? Hombre, pues porque todo el dinero que me habrá dado, más lo que me va a dar después. Yo soy tú, las mejoro todas a como estás haciendo ahora. Todas. Porque ves el dinero que estás ganando. Acabas de mejorar una y ya tienes 12.000 otra vez. La acabas de mejorar y vas a tener 12.000 antes de acabar esta ronda, creo. Si no, cerca. O en la próxima. Mira. Es una burrada. Ya llevas 8.000. Si no, para nada, en verdad no te haces nada, tío. Porque... Tiene 74, eh. Ahí va. Mira. A ver cuánto gana. En una ronda, eh. Voy a esperar a ver que se acabe la ronda. En una ronda ya los tienes. En una ronda ya los tienes. Si mejoras otra, avanzarás una ronda y poco. O sea, en menos de una ronda. ¿Sabes lo que te digo así? Ya lo vas a hacer en menos de una ronda, ese dinero. Bueno, también depende de cuánto dure la ronda, ¿no? Claro, también. No, ya está. Ya los tienes, ya es brutal. Y ya tienes 11.000. Ya puedes poner otro. Ronda 77, pasate la 76. Toma ya. Y hace como media hora que estos no las atacan. En verdad. Por el espectro y ya qué. Imagina las casitas así a la pie de playa. Con su casa. Con la platanera aquí. Es lo que me hace gracia. ¿Tú crees que si pongo este va a absorberá? No, pero es absurdo. Porque no te va a absorber todo. Tenías que haberlo puesto en el centro. Ya. Vale, antes de llegar a las 100. Este tengo que convertirlo en 80.000. En el dios todopoderoso. No está. Bueno, bueno. No está podoso. No, no tanto. Para los mandos. Bueno, es que nunca lo he usado realmente. Lo he visto, pero no lo he usado. ¿Entonces? Es bueno. Muy bueno. Pero si ya a mí me dieran a elegir. Prefiero el avión. A ver, si a mí me dieran a elegir. Vamos a ver. Porque el avión es sinónimo de aquí no pasa ni Cristo. Pero este también tiene que ser la hostia, ¿no? Si no, porque hay que poner ahora la última. Ahora ya es hacer pasta. Me dato que solo tengas 9. Pudimos tener 10. 21.000. Vale. Rando difícil aquí es la 85. 85 o 84. Muy bueno. La 84. Bueno, una de ellas es como la 63. Pero con DDT. Hostia. No tengo que refuerzo, ¿no? Pero, a ver, en teoría te lo tienes que hacer. Ya tienes 40.000. Vale, eso me queda la mitad. O sea. Este va disparando. El... El murito ese. Ya llegamos a 80.000. De sobra. Si me hago 10.000 por ronda. Madre mía. ¿Cómo que llegamos? Ah, tú nunca lo has visto, ¿no? Pues vamos a probarlo. No, yo sí lo he visto. No lo he usado. Es. ¡Bum! Mirá eso. ¡Guau, chaval! Y si queremos poner al portaaviones este, solo tenemos que venderlo. No, no se falta. Mira, ya tienes 31.000. ¡Hostia! Ostras, chaval. Vale, ronda difícil, 90. ¿Ya va a ser la difícil de los 80? No sé, creo que sí. Pero ahora viene la 90, luego la 95 es la hostia difícil, luego 98 y 99. Madre mía, ¿pero qué tal el dinero que hago, tío? O sea, estas casas son diosas. ¡Guau! Venga, dame 5.000. Ya está. Se acabó. Vale. ¿Quieren mejorar esta más? Ponle una cabaña. Ponsela al lado del avión. Ahí. Y ahora ponle la línea del medio. A tope. ¿Y arriba 2? Ya está. Ahora tu avión sigue camuflado. Debo ponerse a 34.000. Esa es la habilidad para todo el mapa. Yo la pondría. Ahora sí se viene lo bíblico, papu. Ya ves. Y esta es la 4. Ah, me decía, ¿tenía una para qué? Sí. No lo sabía. No, para aquel no, para el submarino. Es. Ya, por cierto, puedes mejorar el submarino. Puedes mejorar el lanzapetardos ese. Vale, ahí tiene el submarino mamado. Lanzapetardos. Ah, este dices tú. No, pero este es para hacer dinero. No, el ese. Ah, este. Son 34.000, vale. Era este. Se destruye en MOA. Esto nada. Ah, mira, semen puedo. Uh, el da... Eso es perder dinero. Acaba de perder un semi. Bueno, de igual, pasa nada. Se recupera. Es porque es una mierda. Ese es todavía. No, el siguiente es este. No te preocupes. ¿Será por dinero? No, si. Vale, cuando venga el difícil que te hagas tú, pues le damos al 4, vale. Avísame. Ahora, la ronda 98 es la que no se te va... A ver, no se te va a complicar, vale. Porque tienes el láser y el avión mamadísimo. Ya está, ya te lo has pasado, vale. Enhorabuena. Pero sería la ronda complicada esta. Tú no ves ni los DDT a aparecer. No. La verdad que no los he visto. Tienes 3 unidades que lo están reventando, que son la torreta, el avión... Ah, el submarino, que cada vez que ve un MOA va a aparecer, le lanza un misil. Y ya está, ya tienes el BAT ahí. Se acabó. Y encima le das eso. Bueno, pues nada. GG, BAT. ¡Woo! Ahora sigue, a ver hasta donde llega. No lo puedo creer. ¿Otro consejo? Pon un helicóptero, un apache de arriba. Un helicóptero de arriba. Helicóptero. Y ponlo, helicóptero es al dos lados. Y lo pones al lado de la torre. Ahí viene. ¡Ojo! Y vete, ¿y cómo es esto? Arriba del todo. Arriba del todo. Sí. Y ahora dos abajo. Ahí, ya está. Adelante. A ver, venga, vamos a ver hasta donde llegamos. Vale, está. Si no es verdad que los consejo, yo no me he llegado de la 76. Sí, pero te diste cuenta que simplemente fueron errores de colocación. Los francotiradores tienen que ir al último sitio. La torreta tiene que ir al final para que todo el camino le esté disparando, no al principio solo. Ya está. Y después que te equivocaste de cuál es mejor, qué avión es mejor, qué helicóptero es mejor. Simplemente. Por ejemplo, submarinos si quieren lo venden. Ya no te sirven nada. ¿No? ¿Ese? Si quieres... Ese si quieres lo deja. Este nada, este no puedo, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco y este... ¿Mejor esto si quieres? ¿Seguro? Espera, también este. No tengo nada mal. Es que ya los francotiradores a partir de la 100 no te sirven nada a poco, porque si no quieren... Es por aburrirte, ¿sabes? Por decir, vamos a poner algo. Vamos a estar a qué ronda llegamos. Mi nivel es simple era de 103. Ya hemos de 108. Tiene 108.000. ¿Quieres hacer una burrada? A ver. Cogete otra torreta, la pones justo detrás de esta y le pones el del medio. Este, sí. Justo detrás, justo detrás. Más arriba, más arriba, más arriba. Un poquito más abajo. Ahí. Y apuntando al mismo sitio. Al mismo sitio. Ahí. ¿Qué no ha pasado? Y ahora, mejora la tope en medio y arriba dos. Ya está. Mirad. Guau, chaval. Si logras pasar algún mod, eso lo revienta. Ya tengo 80.000, tío. Para más bajas todavía. Coge y pon, lanza morteros, eso de mierda, los morteros. Ahí. Ponlo donde te dé la gana. Aquí, por ejemplo, porque cojas el buffo de este. Vale. Y ahora, ponlo arriba del todo. Del todo. Y dos en medio. Ahí mismo. No hace falta que lo mueva. No hace falta que lo mueva. No hace falta que lo mueva. Ah, vale. No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Que no lo ve? Coño, aquí. Es que eso no era, ¿no? Ya está. No lo mueva. Y ahora pon otro. Es que te da el dinero. Mira, tiene 100.000 otra vez. Y ahora pon otro. Y ahí en donde está también, en medio. En medio, arriba. Ya está. ¡Hala! Ahora tienes un spam de explosiones. Esto sale en la foto. Enorme. Por poner más. Coge el submarino. Para gastar el dinero. Arriba el submarino. Ahí. Y ponle la línea de abajo al tope. Este es el mejor submarino. Y ahora ponle el tope arriba. Ya está. Y aquí estoy. No se me va a caber. Ay, no me acaba de ver. No, pero lo tienes mal colocado. Ahí. Aquí. La de arriba. Este es el de arriba del tope. Como en la que tiene la ve. Para que le llegue a todo. Han matado un bat, ¿eh? No sé si te has dado cuenta. ¡Hostia! ¿En serio? Me ha pasado. Y ya tengo 100.000 otra vez. Ya tengo 100.000 otra vez. Ah, no, sino pepinillas. Si quieres pon otro avión. Arriba. Donde está la torre. Arriba. Ahí está el avión. Avión, sí. Corre. Ahí. Ahí. Y ahora ponle... Eh... Espérate. Pon mejora. Creo que es el de arriba, ¿no? Sí. Arriba del tope. Y dos de abajo. No, y dos del medio. Arriba del tope. Y dos del medio, por ejemplo. Ese fue el mierda que puse antes. No. Este está mejorado. Y... Pa' que revienta también. No, hombre. Y... Cinco. Y el seis también. No se ve. Y primer pantalla. No, lo vi en el tal. No, igual. Pero está guay. Vale, espérate. Ronda 124. Hace media hora que no están pasando. Yo hace rato que no veo a nadie. Bueno, bueno. Ya que lo quitaste, voy a mirar aquí. Sí, me lo noto ahí. En lo que yo abro esto. A ver. Vamos a dar la foto. Como hace ilusión. Vale. Puedo mejorarlas incluso más, ¿sabes? ¿Aquí? Ah, sí, mejorarlas. Solo una, me acuerdo. ¿No? Sí, solo una. Ah, mierda. Esta es la máxima. Bueno. No sé qué edad, en realidad. Esa para la otra. Nunca me has puesto al máximo de... En el medis. Es un mercado, si quieres poner uno. Por probar. Oye, que tengo un dinero de sobra. No, lo pongo fuera. Para abajo. Vale. Vamos a ponerle esto en dos y... Es un banco. Le puedes pedir dinero. ¡Ah, vaya mierda! Ah, no. Sí, es un banco. ¿No me da dinero? No. Puedes juntarlo. ¿Ves que pone junta? Ah. Cuando... El máximo creo que son... 30.000, creo. Pincha en medio, ¿eh? Ponte en medio. Pincha. Ponte en medio. No, en medio, en medio. Ah. En medio, en medio. En medio. En medio es en medio. Ahora, cuando... No, no, la habilidad. La mejora. No, la habilidad. El otro. Ahí. Dice, la habilidad de préstamo de edad 10.000, pero tienes que devolverle la boca. ¿No? El otro. Todo el dinero generado por este platanal, ahora se guarda en el banco y gana un 15% de interés en cada ronda. ¿No es una puta mierda? No. Ah, bien. Está 720, pero se ve pixelado. Es por las partículas. Sí. Hay demasiadas partículas. Y ahora pon una de arriba, mamadísima. Te sobra la pasta. Perfecto. Ahí en medio. No, ahí está. Ahí sí tienes que estar atento a recogerla. No, porque no se pierdan. ¿Ves? A ponerle acá abajo. Van a tu mano. No, no va a tu mano. Es porque está cerca. Ahora tengo demasiado dinero. Bueno, no, me la he perdido. No, pero ahora invierto. Creo que es este. Es el que me ha quitado dinero. Pinche ahí. No, en la habilidad. La última. Ah. ¿Y qué ha hecho? Contar el dinero que tenía. Ah. Ahora explota el juego de tantas cosas. Ese es el miedo. Que grasee la partida. O sea, que grasee el juego. Che, ¿qué vamos a poner haciendo 33? Jesús, es todo super star, tío. No sé. ¿Quieres poner alguna otra unidad mamadísima? Se ha ido hace como media hora y que no juegue. No. Está. Me quiero ir. Te puedes poner un Batman. Ah, no, que no son. No, no, son, son militares. Son militares, perdón. Ya me he puesto todos los de los, estos. ¿Cómo se llama? Esto de aquí. Espérate. De este hemos puesto todo. De este hemos puesto todo. De este no. No, de este no has puesto todo. He puesto dos nada más. La baja es una mierda. Bueno, pues no vamos a decir los buenos. Me he puesto de todo. Está perdido dinero. Está perdido dinero. Uy. Este es una mierda también. El del medio, sí, ¿verdad? Sí. Ya es que los panes reales, si quieres, estos pueden vender. Ya es que no te sirven. La verdad que no. Porque no vamos a poner nada más. Junto al primero. Ya. A ver. Voy a pegar esto de aquí. Pero están bonitos, ¿eh? A pie de playa. Claro. Dime que no. Que no están bonitas. A ver, entonces. De este ya me he puesto. Desconecto la cámara. Ojo, hostia. Pero son casas pequeñas, ¿eh? ¿Cómo son casas pequeñas? Oh, porque tienes una sombrilla al lado. Y la sombrilla es casi más grande que la casa. Mira. Es justo de este, ¿verdad? Sí. Ponemos este. Entonces tenemos un basura. Bueno, pon ese. El de abajo a la izquierda, sí. El de abajo, mira. Un poquito a la izquierda. Ahí. Es un bas reforzado, tú. Corre, corre. Vuelo, 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 vuelo. Arriba. ¿Pero si iba a pasar el bas? Está reforzado. Se acabó el bas. Ya está. Estás cargando la ronda 140. Porque era. Es un bas reforzado y tres bas. Era. Un bas reforzado y tres bas. Estás pasando 140. Hasta donde yo quise llegar era la 142. Vas a pasarlo. A ver, espérate. Sí, sí, sí. Olvídate. Estos son más lejos que han llegado en 140 rondas. No es verdad. Ahora es 142. Y 10 400.000 de pa... Ahora era 142. Esto es épico. Yo en mi vida nunca había hecho tanto dinero. Ni he llegado tan lejos. Ni he llegado tan lejos. Tome ya. Vale. Creo que pierdes en la 150. ¿Por qué? ¿Con todo esto? Sí. Por cierto, ¿sabes? Ya está al baile. Hombre, no. Si no lo está. No sé cómo me digan. ¿Quién es el que más lleva? A ver. No, no, no. Da igual. Después cuando se termine lo dirá. Yo creo que va a ser el labio. Tú dices 150. Yo digo 148. No estás usando habilidades. No, pero piensa, coño. Si ves que se pasan de ahí. Si ves que llevan así por aquí. Yo las he usado. Mal. Ojo, tú dices 151, pero no es llegar a la 151. Es superarla. O sea, tú estás diciendo que llega a la 152. Yo digo que pierden la 150. Es decir, que como mucho se pasa a la 149. No, a lo mejor él dice que 151 en plan que pierda. Ah, vale. Si, si, superarla. Ah, vale. 3 bat. Vale, para mí en 2 pierdo. Tú en 4. Pero el somón dice que yo supero la 151. A ver. Ojo, que si supera esto, de aquí, le doy al 4. Hombre, si le das al 5 te quitas un montón de mohaz de encima. Cuando veas que son muchos mohaz o son o lo que sea, al 5 te quitas un huevo. Ella dice que pierde aquí. Llevas medio millón por cierto. Wow, es que se complica, eh. Perdiste. Perdiste en plan... Perdiste en que te equivocaste. A ver tú. Si no gastas la habilidad, y la gastas cuando yo te dije, la superas incluso. La, 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 esta ronda. Bueno, ya esta ronda la supero, yo perdí también. No, tu estés de 150 no pasaba. Eso no. Me quedaba esta. No, igualmente. Ya la pasa. Vale, a ver si Alexomon tenía razón. A ver, Alexomon. Si le das al 5. Podemos hacer que Alexomon tenga razón. No, ahí, esa no. Y Alexomon tenía razón. Vete, que tiene no me pasaba. Solo es un bar. Está acabado de cargar 3. Es que sin habilidad esto es un barrio. Mira Alexomon. Ha ganado él, nosotros no. Es que viste que la 150 era chunga de cojones. Chunga que si no le doy al código el 5, no hago nada. Estás en plan hasta el infinito más allá, ¿no? Luego hay rondas en las que solo te vienen DDT. DDT reforzados que van a una velocidad de la hostia. No, porque cada ronda los globos tienen más vida. O sea, tú imaginas, tú un DDT reforzado con más vida. Los bad ahora, por ejemplo, no estás haciendo nada. No estás usando ni habilidad, por ejemplo. Si tú no lo iba a decir, no te lo vas. ¿Y esta ronda no tiene fin? No, no tiene fin. Alay11, guión bajo, muchísimas gracias por tener mi player. Bienvenido. Creo que un español tiene un récord, uno de los récords, uno de los primeros récords que hubo, de 400 rondas. Estuvo como una semana haciéndolo. ¿400? 400 rondas. Hola. Creo, ¿eh? Creo. ¿Qué marido? Viría, vaya. Vaya vicio, ya ve. Es que cuando te vayas con los monitos... Vale. Ya me está dando algo los ojos de tantos de los aviones girando, imagínate. La 160 sí que no te la pasa. Tú de 160, yo digo... Sobre todo vos no estás... Vale, te la pasa. Yo digo que me pasa la 160. Tú sí que te la pasa. Yo digo que me la paso. Y tú que no me la paso. Nos hemos equivocado tú. No debemos ser más, la verdad. No. No, espérate. Sí, pues ese bat ya está roto. O sea, sí, sí. Es que una vez que ya no es el bat, es fácil. Yo digo que primero se grasea el juego. No, ya no se va a grasear. Porque ya no van a ver más partículas. Antes hizo el máximo de partículas posibles que se viesen en la pantalla. Miren los DDT. No llegamos. ¿Lo has visto los DDT? Mira por dónde iban. Sí. Ya dieron la vuelta y se metieron. Porque tienen el doble de vida. Vaya limono. 12 millones se hizo el avión. Guau, chaval. 12 millones de muertes, tío. Bloom reventados, 48 millones. Bueno, el dinero generado es 1.265.000. Modas reventados, 19.000. Habilidades de usar es 29.000. Está bien. Y Torres colocada, solo 29. Solo, digo solo porque no son... También cuentan los bananales. Realmente son menos. Claro. Guau. Si tan solo ese dinero fuera real. ¿Te imaginas? Y vamos hasta aquí. Guau, chaval. Pero mira, llegué. ¿Mi máximo cuánto fueron? 600.000. No. Bueno, sí. Ah, sí. Todo el dinero generado. Pero en verdad, mi máximo ha sido 600.000. Que no está nada mal porque me ha dado tiempo de poner un montón de cosas. O sea... Por ejemplo, ya te sobraban los francotiradores. No estaban haciendo absolutamente nada los francotiradores. Los submarinos tampoco estaban haciendo nada. Pero me ha pasado muy bien. Y sabes que aún podías haberse ido superando si hubieses puesto el sol, el templo del sol, por ejemplo. ¿Cómo lo ponías? Templo del sol mamadísimo. O templo del sol oscuro mamadísimo. ¿Con quién era? Pero con el... Pero con el... Pero con el sol militar no podías, pero... Ah, claro. No, pero es con... El de esto era sol militares. Pues sol militares me lo he pasado, he llegado a la 158. No me lo he pasado, pero he llegado. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. ¡Chao! ¡Chao! Suscríbete, suscríbete, dale like al vídeo, suscríbete, suscríbete, dale like al vídeo y suscríbete.